¡Hombre! ¡Jejeje! 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 ¡Está todo perfecto! ¡Estámos bien, ¿no? ¡Te quita a tu derecha, Willy! ¡Tú enfrente! ¿Habéis visto qué cielo más bonito? ¡Qué cielo más bonito! ¡No, chaval! ¡Y cómo se mueven las estrellas! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la luna baja a un nivel que dices, te quedas loco! ¡Yiii! ¡Te sientes pequeño, eh! ¡Avisadme cuando empiece! ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salimos! ¡Que he salido para el otro lado! ¡Chaval! ¡Oh! ¡Tengo un caballo ya! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde salimos? ¡Yo he salido detrás de mí! ¡A pegar a gente! ¡Tú, tío! ¡Me están pegando ya! ¡Chaval! ¡Aquí me voy a quedar loco! ¡Huyo! ¡Huyo pero como un campeón huyo! ¡Yo estoy huyendo! ¡Me he mojado a alguien! ¡Que vamos! ¡Yo estoy huyendo! ¡Ponte sigo en la distancia! ¡Vámonos! ¡Me piro! ¡Sígueme! ¡Mira este! ¡Ya es un tío con una espada, ¿sabes? ¡Madre mía! Este no sabe ni lo que hace ¡Vamos a una casa! ¡Vamos a una casa! ¡En una casa les destrozo! ¡La vida! Chaval Willy eh! ¡Estás súper violento! ¡Ha salido! ¡Este va pillando! ¡Este va pillando! ¡Este va pillando! ¡Me ha matado dos golpes tío! ¿En serio Willy? ¡Usa el pase de venganza Willy! ¡Es tu momento! ¡Pase de venganza lo hace todo tío! ¡Ehm! Creo que no me deja ¡Ostras! Pues este tío va a morir! ¡Este tío va a morir! ¡Este tío va a morir! ¡Este tío va a morir! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Ven aquí chaval! ¡Ven aquí chaval! ¡Dios! ¡Cómo puede ser tío! ¡Casi me mata! ¡Pero qué suerte tiene este! ¡Uy mira un cofrecito! ¡Vale! ¡Y seguimos! ¡Vale! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Este tío es buena gente! ¡Pero este chico que no ve los vídeos! ¡Pua! ¡Ya mueres! ¡Es que lógico! ¡Se me queda parado mirándome como diciendo! ¿En serio me vas a matar? ¡Pues sí! ¡Si estoy yendo a por ti! ¡Soy un hombre violento! Willy, ¿no has podido usar el pase de venganza? No ¡Joder macho! A ver esto por aquí... Eso, eso... A ver si lo solucionan Imagino que en un momento dado se solucionará A ver... Esto por aquí... Es que mmm... Si, si te... Digo lo que tengo, te quedas loco, ¿eh? Y yo voy cargado de armadura, ¿eh, Vegetta? Y yo... Por eso que es que... ¡Ostras! Aquí tenemos a un tío... ¡Chaval! ¡Papillar! ¡Papillar! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Joselito! 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 Me está haciendo todo el lío, ¿eh? Igual necesita que le enchufe una flecha en todo el cogote ¿A ti qué te pasa, chaval? ¿Es este? Uf, chaval, ¿pero cómo se mueve, tío? Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno, tío Muy bueno Muy bueno Igual... Está nervioso Es bueno, pero está nervioso Yo lo siento en su... Huele su sudor, ¿sabes? Huele como... Huele los sobaquillos ¡Madre mía! ¡Uy, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Estoy fuerte! No... Lo siguiente a fuerte Hiper mega hiper fuerte Vale, Vegetta, ¿dónde andas? Yo estoy persiguiendo aquí a un cerdo ¡Hombre! Andar es de... Cobardes No, en verdad sí que estoy andando Vale, voy a darle a este, chaval Que aquí hay otro Vale, estoy en una zona Se está armando, chaval Donde... Pocos hombres han llegado ¡Vamos! ¡Ostras, chaval! Tengo flechas para matar a un toro ¡Madre mía, chaval! Aquí está Hierro de peña Eh, ¿quieres que salga de día para ver mejor? ¡Que salga de día! Pues no, se ha hecho de día Yo pensaba que funcionaba, pero... No funcionaba Hay que... Hay que mirar eso A ver, por aquí, a la derecha Veo, 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 veo ¡Este eres tú, este eres tú! ¡Nuestros caminos se cruzan! ¿Dónde estás? Vale, veo el Minion, veo el Minion Detrás de ti, tú tranquilo, tú Vale, vale, vale Hay que seguir a este Y otro arriba, y otro arriba, eh Lo he visto, chaval, y otro arriba de la movida esta Cuidado que el Minion lo tiene detrás Y me choco la cabeza Sí, el Minion es buena gente El Minion es buena gente Sí, es buena gente, chaval Va a pillar igualmente ¡No lo mates! Sí, 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 los Minion pillan Fuera Un Minion menos Madre mía No, 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 no A por este ahora A por este no, porque he visto a uno Que se piensa que no lo he visto Dale, dale, duro Se ha escondido, se ha escondido ¡Ay! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Esto... Se precisa de un tiro tertero ¡Pumba! En toda la cabeza ¡Pumba! Según cae, 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 ¡Pumba! Tío, ¿en serio? ¿Le estás dando todas o qué? Es que me estoy flipando No, no, no quería estar dando todas, hombre Ah, vale, vale, vale La tontería Vale, está muerto ¡Dios! Lo que llevaba este hombre Por tutatis Cogemos esto, cogemos esto Esto por aquí Tengo cosas para ti, ¿eh, Fran? Sí, sí, me lo he cargado, me lo he cargado Vegetta Este tío Madre mía, tres horas después Estamos muy locos, ¿eh? Últimamente estamos que... ¿Sabes? A ver... Eh... Joder, lo que... Lo que pasa es que Willy últimamente también... Es que es mala suerte Porque... No, es que el problema es que Lo que le ha pasado a Willy Nos ha pasado a nosotros muchísimas veces Que es que todos van directamente a por nosotros Eh... Y es como, joven macho Te desquicia, ¿sabes? Y mira que lo decimos en los vídeos Que por favor, que jueguen normal Sí, yo creo que va a ser mucho mejor El hecho de que... De que jueguen sin, ¿sabes? En plan... Leches, estás jugando una partida y ya está Que puedes estar con tu amigo perfectamente Y jugando contra nosotros Pero, aún así, jugando normal No yendo directos Pero no Debe ser que... Ah, guay, hay cosas que no son... Vale El tema es, si te encuentras conmigo Mátame Porque son los juegos del hambre Pero no vengas a por mí desde un principio tú Y... Porque si vienes tú vendrán 200 más Y porque no se puede ni jugar O sea, es que no se puede ni jugar ¿Qué es eso? ¿Dónde estás, Vegeta? Estoy justo en el centro del mapa Vale, voy para allá, voy para allá Que tengo cositas para ti No sé qué llevarás de... No te he llegado ni a ver Yo tengo una pechera para ti, ¿sabes? De cota de maya ¡Ostras! Veo un zombi, veo un zombi, veo un cerdo Dale, 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 lo estoy viendo yo también Estoy aquí ya, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Es tu chaval! Espérate, espérate Este cofre es sospechoso Vale Es un cofre con otro cofre Que paso de él Y... 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 ¡Ostras! ¡Que te he dado a ti! ¡Que te he dado a ti! Te he dado yo, te he dado yo Vale, 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 vale Nos tenemos que enfrentar a ellos ¡Tiene un burro! Sí, pues yo tengo un caballo Espérate, espérate, espérate ¡En caballo! Intento a ese, intento a ese ¡Uy! Vale, 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 vale Ha pillado dos Ven aquí, ven aquí, chaval ¡Vamos, vamos, que le doy a este! ¡Me quemo, me quemo! ¡Madre mía, que espada tiene que quema este, chaval! ¡Venga para mí! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Vamos, vámonos! Este, este falta... El compañero ha pillado El compañero ha pillado Falta este, Fran, 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 Fran Voy, voy, voy para allá, voy para allá Cuidado que el compañero se ha convertido en cerdo, eh Está viniendo Ha usado su pase de venganza Vale, vale, vale ¡Vamos! 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 ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡Pantalones! ¡Venga! Esto por aquí ¡Venga! Esto por acá ¡Uy, chaval! ¡Uy, súper cargado, Vegetta! ¡Vegetta, aquí hay uno, Vegetta! ¡Dónde! ¡Aquí, aquí! ¡Madre mía, madre mía! Espérate, espérate, espérate Tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto Tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto Y... No puedo darle, chaval Quito esto, me pongo esto y me pongo esto ¡Fran, Fran, 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 que me matan! ¡Fran, me matan! ¡Es un cerdo, es un cerdo! ¡Yo le veo, yo le veo! Chaval, te voy a destrozar, cerdo Tío, se está poniendo... ¿Le ves o no le ves al cerdo? Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Ostras, chaval! ¡Uf! ¿De qué va a ser? No, chaval, yo no te preocupes Yo lo tengo, lo tengo Vegetta Vale, 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 buena, buena ¡Uf! Me ha salvado ahí la vida Vale, tiramos esto Para eso estamos A ver, ¿qué tengo aquí? Eso estaría todo Tengo un arco, sí... ¿Qué has tirado? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para, para, para! ¡Baja, baja! ¡Uy! No bajes, no bajes! ¡Pero toma, toma! ¡No! ¡Hostia! Este pilla, este pilla, este pilla ¡No, corre, va mi Pony! Tranquilo, voy yo por él Tengo un asno ¡Vamos! ¡Me va a petar el Pony! ¡Vamos, Bruno! ¡Yo, chaval! ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¡Qué mareo! ¡Vamos! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Cuidado, cuidado! Que estamos muy cerca tú y yo ¡Que me están dando! ¡Que me están dando a mí, cabezón! ¡Que no te estoy dando! ¡Que es que tengo fuego! ¡Hago fuego de ese tío! ¡Ya, claro! Y si no... ¿Qué vas a hacer fuego? Si no me diese, no... Tendría fuego yo ¿Sabes? Me cago en todo ¿Dónde está este hombre? Tú, tío, lo siento, Pony Bájate ya, bájate ya Y empieza... Dale al caballo, dale al caballo Que no se pueda... Que no pueda escapar ¡Ahí estamos! Ahora, 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 ahora ¡Pilladura, pilladura! ¡Ahora! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Huye, chaval! ¡Huye! ¡Va por el otro caballo! ¡Pilla un Pony! ¡Hay un burro! ¡Me cago en... ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado que me das a mí las flechas, hombre! ¡Chinto, tío! ¡Flipate! ¡Vale! ¡Fuera, fuera! ¡Ahora qué, chaval! ¡Toma! ¡Me has dado tú a mí, pero no pasa nada! ¡Te perdono! ¡Por la de antes! ¡Vale! ¡Cuidado que te doy! ¡Pírate, pírate, pírate! ¡Fran, Fran, Fran, que te mata! ¡Fran, que te mata! ¡Me mata, vegeta! ¡Cuidado, pírate! ¡Vamos! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uh, chaval! ¡Cómo te he salvado la vida! ¡Cómo te he salvado la vida! ¡No dura mejor! ¡Porque vas pocho! ¡Y de hecho yo tengo cosas mucho mejores! ¡A ver! ¡Pilla lo que puedas ahí! ¡Oooh! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Eeeey! ¡Cerdo! ¡Ah, no, no! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Estoy flipando! ¡Uh! ¡Está siendo la partida! ¡No? Es que tanto en tu cámara como la mía esta tendríamos que subir cada uno en nuestro canal. ¿Qué te parece? ¡Está siendo... ¡Me gusta! ¡Me gusta la idea! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Es que, otras veces, si solo sale una buena partida para uno, vale, pero es que esta vez está siendo épica, tío A panques iguales Vale, eeeh Eh, tú tío, ¿por qué no me dejas subir una llamada? Cuidado, Frank, 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 cuidado ¿Dónde está? Aquí está, aquí está el cerdito No lo veo, ese tío viene a por mí entonces, no le veo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Venga aquí, chaval Ostras, que me enchufa Que me enchufa, ven aquí Uh, pilla He dicho pilla, he dicho que se pira Se pira, se pira, se pira, se pira Ven aquí, chaval Cero de oeste tiene que pillar, sí o sí Ostras, que pillo yo, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Bueno, tío, 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 tío Que me está enchufando todas, ¿eh? ¿Dónde está? Se acabó la tontería ya Ven aquí, chaval, que se acabó la tontería De una vez, por todas Ahora me vas a tirar flechita, si quieres Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale, tomate Vamos, 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 chaval Buena ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Holo, hola, lo que tiene este tío! Sí, 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 va cargadito Seguramente tenga una espada Eh, eh, cofres, cofres Nada, nada, nada No tiene nada de aspecto ignio, que pena Yo tengo algo ¡Fran, Fran, Fran, Fran! Hay un tío aquí ¡A ponelo, a ponelo, a ponelo! No te lo pienses, Vegetta, no te lo pienses Vamos, no, no, si está comiendo manzana El pensar lo dice ¡Que te he quemado, a ti ya el caballo, chaval! ¡Pim, pam! ¡Vegeta, ayuda! Vale, sin caballo está, sin caballo está, sin caballo Otra, caballo, chaval, pero cuanta Caballo, estoy aquí ¡Tío, la tiene un burro! Vale, le damos ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Le damos, ahí Cuidado, que me está atacando un zombie, tío Me ha quedado pillado esto, Vegetta ¿Se te ha quedado pillado esto? ¿Qué dices? ¡No, ahora, ahora! ¡Ya estoy aquí! ¡Olo, lo, 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 lo! Vale, cuidado, cuidado, que hay un zombie ¿Qué pasa a este? Vale, vale, vale No vamos, no vamos A por ellos, a por ellos Que están luchando dos Tenemos que aprovechar el momento ¡Vamos, vamos, vamos! Y primero al del caballo Primero al del... Bueno, al del caballo ¡Fu, fu, 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 fu! Está haciendo esto la leche del cordero ¡Vale, vale! ¡Se le quema, se le quema! ¡Uy! ¡Dead mat! ¡Vale, tengo un empuje! ¡No tengo nada de empuje, Vegetta! Yo tampoco, yo tampoco Tengo un hacha Pues con el hacha iremos ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, hay que matar a uno, ¿eh? ¡No veo nada! Me están enchufando, me están enchufando ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Me he caído, chaval! ¡Me he caído! ¡No! Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡No fastidies, hombre! ¡Vale! No, no, a por ese no, a por ese no Me interesa primero al de caballo Primero al de caballo ¡No! ¿Dónde estás el de caballo? ¡No! ¡Que me caigo! ¡Me cago en la suerte que tengo, tío! ¡Como manzana, como manzana! ¡Oh, oh! ¡Pero, espera, espera! Podemos aguantar Igual le puedo matar desde aquí Sería epicísimo ¡No puedo, tío! ¡Hay cristales! ¿Por qué hay cristales cuando... ¡Dos corazoncitos más! ¡Dos corazoncitos más! ¡Dos corazoncitos más! ¡Dos corazoncitos más! ¡Quiero aguantar! ¡La vida es muy importante para mí! ¡Franc! ¡No! ¡El otro Vegetta! ¡Dios, chaval! ¡Uy, no llegan hasta los cristales de destrozo, vivo! ¡Yo también me he caído, tío! ¡Vamos a poder! ¡Muy buena! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No puedo escribir! Bueno, muy buena. Ellos saben que es muy buena. Bueno. ¡Oh, chaval! ¡Ha sido una partida que podríamos decir que épica, eh! ¡Sí, sí! ¡Me ha encantado la partida! ¡La verdad es que sí! ¡Oh, chaval! ¡Qué bueno! ¡Madre mía!